Cómo activar el sonido de bloqueo en un iPhone XS y en un iPhone XR. Si tienes un iPhone XS o XR y quieres que cuando bloquees tu teléfono haga el sonido que hacen los iPhones cuando se bloquean, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y tienes que entrar en el apartado de sonidos y vibraciones. Ahora que estás dentro de sonidos y vibraciones tienes que volver a bajar hasta la opción sonido al bloquear. La activas y ahora cuando bloquees tu teléfono tendría que sonar. Si por cualquier cosa no suena asegúrate de que el teléfono no lo tengas en silencio. Y así sería. Si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier otro déjame un comentario y te intentaré ayudar. Y te agradecería mucho que me dejas un me gusta y sobre todo que te suscribieras. Hasta la próxima.